Música Bienvenidos a un nuevo video de Rutas Argentinas Sin agitar Es que feliz Estamos en la Ruta 7 Estamos en la Ruta 7 Estamos en la Ruta 7 Estamos en la legendaria de mi época Vuelve el día a reinar En el kilómetro 737 de la Ruta 7 Estamos en la Ruta 7 Esta banda es de los 70's Pero hoy así es sonando pero ya no es tan famosa En la época ya estaba listo Hoy por hoy Estaba tocando pero ya no graba Puro rock and roll Puro rock and roll En la soledad En la soledad Desencontrada Se encontrará Nadie a quien acabara Se nos encontrará En la soledad Te dan operations Después de los 90's Es de que se ha estado listo En las emociones Dos esos son los hermanos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!